Muy buenas, en el vídeo anterior Ana María desaparece y George acaba en la cárcel. Después de escapar con la ayuda de Nico disfrazada, visitamos el apartamento de Ana María en Roma para descubrir que es una monja y que debemos dirigirnos a un monasterio en el Vaticano. En ese monasterio George consigue una carpeta con datos de Ana María. Seguimos con la quinta parte de Broken Square 4, el Ángel de la Muerte. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Nico, he averiguado unas cuantas cosas sobre Ana María. ¿En serio? No es monja, al menos ya no lo es. Yo había llegado a la misma conclusión. Sería raro que una monja tuviera un estante lleno de libros sobre física de partículas. Vale, pero no me han quitado. Tengo la tarjeta de visita, pero ¿me han quitado la carpeta? Sí. La tarjeta que me dio el padre Gregor. Vale, a ver si Nico ha descubierto algo. Nada. Vale. Vale, ¿y ahora qué? Te estás instalando. Todo va genial, gracias. Hablando del Rey de Roma, eso es. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, el paquete... ¿Me permites unas preguntas? Al grano. Parece que te gusta ser directo. A ver, Ana María. ¿Has visto a Ana María desde la última vez que hablamos? No, pero siempre ha sido bastante discreta. Sé a lo que te refieres. ¿A qué te he dirigido? Bueno, esto es lo que nos interesa, el paquete. Bueno, primero el coche. Marc, ¿has conseguido limpiar el coche? Menudo trabajito. Cielos. No sé lo que habrían comido esos pájaros, pero olía peor que... Vaya porquería. No sabía que existía ese tono de verde. Vale, paquete dirigido a Ana María. Eso es lo que importa. Dijiste que tenías un paquete para Ana María. ¿Quieres que lo custodien? ¿Te crees que estoy loco? ¿Por qué iba a darte el paquete de Ana María? Porque nos deja alojarnos en su apartamento. Esta carta es del Vaticano. Puede contener material dedicado. ¿Estás seguro que no quieres que la custodies yo? No voy a abrirlo. Sí. ¿El diablo tiene cuernos? Vale, no nos va a dejar, ¿vale? Gracias, soldado. Anytime, hombre. No nos va a dejar, pero quizá lo de la fotografía de la actriz o quizás la tarjeta de visita del padre Gregor sirvan de algo. Marc, tengo una cosa que sé que te gustaría, Marc. Es una caja de sorpresa. Eres una caja de sorpresa. Sí, tengo una fotografía de Lucy Chu. ¡Oh, George! ¡Es divina! ¡Me muero de envidia! ¡Señor, perdóname! No contaría con ello, Marc. Vale, ¿y qué? A ver si hablamos otra vez. ¡Hola, Marc! No. Gracias, Marc. ¡Ahora vez! No, no, ni siquiera... Seguro que te encantaría una foto como esta de Lucy Chu. A ver. En realidad, buscaba algo más personal. Algo que estuviera dedicado en exclusiva. Vale, y si firmo yo... No. No, yo creo... A ver, puede ser que... Vamos a entrar otra vez. Puede que Nico se disfraze de Lucy. Es que se parece un montón. Se parece mucho. Voy a hablar con Nico a ver si... Hey, Nico. ¿Puedes darme una mano? ¿Qué necesitas, George? Si le doy la foto a Nico... Ahí está, la está firmando. He firmado el dorso de la fotografía. El mensaje es lo suficientemente ambivo. Vale. A ver ahora. ¡Hola de nuevo! ¡Hola, Marc! Vale, vamos a darle la foto firmada. Se me ha olvidado mencionar que la foto de Lucy Chu está firmada. ¡Wow! ¡Eso es mi! ¡Eso es mi sorpresa! Casi nunca firma nada. ¿Qué dice? ¿Qué pone? A mi mayor fan, el sol brille sobre ti, por tu apoyo. Con cariño, Lucy. Muchos besos. Muchos besos. Me muero de la envidia. Algo así sería la pieza principal de mi colección. ¿Te desprenderías de esa fotografía? No lo sé. Está autografiada. No tengo gran cosa. Un par de guantes rosas. Están bien, pero no me van. ¿Qué te parece un paño de cocina deshilachado del asíndope de Turing? Marc, está muy pasado de moda. Y mi obispo parlante. Se puede montar en casi todos los volantes. Si se produce un accidente, da automáticamente la extrema opción. Dios, qué exagerado. Si cambio de opinión, ya sabes dónde estoy. Lo que quiero es el paquete. Hola, ¿de nuevo? Hola, Marc. ¿Estás seguro que no quieres que me custodie yo? No voy a abrirlo. ¿Y el devil tiene hornos? Vale, dice lo mismo. No, no me lo va a dar, pero ¿por qué? Gracias, Marc. ¿Por qué? ¿Qué falta por...? Vale, así que crees que mi foto autografiado de Lucy Chu es genial. Eres un liante, aparta la picarón. ¿Te desprenderías de esa fotografía? Sí, pero... No sé, quiero decir, es lo mismo de antes. ¿Estás seguro que no quieres alguna de mis maradijas? Lo siento, Marc. Lo siento, Marc. No. ¿Ya está? ¿Y si le doy la tarjeta de visita...? Marc, creo que es hora de contarte un secretito. Oh, George, lo supe desde el principio. No te preocupes. Puedes contárselo al tío, Marc. Soy miembro del Equipo de Asuntos Internos del Vaticano y actúo tomando la identidad del Padre Gregor. Ten mi tarjeta. ¿Estás americano? Pero si eres estadounidense, tal vez, pero estoy muy preparado. Necesito que confíes en mí y me ayudes. Es fundamental. Trabajo para el jefazo. ¿Lo entiendes, Marc? El jefazo. ¿Te refieres a...? Sí, me refiero a... Enchalada. ¿El pez gordo? El mismo. ¿Quieres formar parte del equipo, Marc? Oh, sign me a... Me apunto. Llevo toda la vida preparándome para esto, te lo juro. Vale, eh... Pero... A ver, voy a hablar otra vez con él. Hola, ¿de acuerdo? ¡Hola, Marc! Como bien sabes, formo parte del Equipo de Asuntos Internos del Vaticano. ¿Me das el paquete de Ana María? ¿La estás investigando? Eso es confidencial, Marc. Pero se trata de un paquete delicado para el Vaticano. Y debo tenerlo cerca por seguridad. Comprendo, tengo. Gracias, Marc. Tengo amigos en las altas esferas a los que hablaré de ti. No te refirirías a... En las altas esferas, Marc. De hecho, en las más altas. Vale, tengo el paquete. Entonces... La... La foto de Luffy servirá para otra cosa. Se la vamos a cambiar por algo. Quizá por el coche. A lo mejor... Necesitamos el coche para algo y se lo cambiamos por el coche. Vale, eh... Vamos a entrar en... En el apartamento. Un paquete marrón con un nombre y las señas de Ana María. Dentro hay un DVD sin texto ni mensaje. Un DVD. Vamos a usarlo en el ordenador, a ver. A ver si hay algo en este DVD. Y por último, cuando se creía que los diamantes eran el regalo definitivo, tal vez sea el momento de volver a pensar en el oro. No es el tipo de oro que pondría alrededor del cuello de tu novia. ¿Hablamos del oro? Ay, no lo he leído. Conectamos con Phoenix, Arizona para saber más. Ah, y estoy en el desierto con Ronald Maynard. Un hombre notable que ha hecho del descubrimiento que podría transformar a la humanidad. ¿En qué consiste, señor Maynard? Sí, desde niño me han interesado los mitos alquímicos. Ya sabe, las historias sobre la transformación de metales de baja ley en oro. Bueno, andaba por aquí hace tres años buscando cristales cuando encontré este polvo. Un polvo blanco que no se comportaba como debería. Era oro. Pero no pesaba tanto, era ligero. Hice unos cuantos experimentos y era oro, pero distinto de los demás. Podría usarse para volar, o para curar heridas, o para viajar, tal vez a otro universo. Los egipcios lo descubrieron, lo describieron. El maná del cielo. Eso es lo que conseguí y ahora lo fabrico en un laboratorio. Produzco toneladas y quiero dárselo al mundo. ¡Guau! Apóstol, ¿de qué vais? Dichosos periodistas inútiles. ¡Qué lástima! Parece que se ha cortado. Nos despedimos de Susie Ballon en Phoenix, Arizona, hasta la semana que viene. Cuídate y no te tropieces. Así que en Phoenix se están extrayendo un oro extraño. ¿Por qué recibiría esto a Ana María? Creo que tiene que ver con sus libros, George. Prospecciones geológicas de Phoenix. Manuales sobre extracción y purificación de metales. Ana María vuela mucho a Phoenix. Y está estudiando el oro monoatómico. No lo entiendo. Creo que la respuesta está en Phoenix, George. ¿Crees que deberíamos ir al laboratorio? Iré yo. Y si está allí, le saludaré de tu parte. Lo siento, George. No he podido evitarlo. Iré directo al aeropuerto. ¿Tú qué vas a hacer? Supongo que buscar pistas y hablar con gente. Ten cuidado. Ya te llamaré. Espera. Puede que haya grandes medidas de seguridad en la planta de Phoenix. Voy a enseñarte una herramienta de pirateo que suele usar. Estoy impresionada. Has ido a clase nocturna. Hay que estar al día, Nico. Ya veo. No te acerques a las mojas mientras estoy fuera. No te acerques, Nico. Qué malo, Nico. Vale. ¿Y ahora qué? Porque tendría mucho sentido que ahora manejáramos a Nico, pero que nos quedemos con George no tiene mucho sentido ahora porque ¿qué hacemos ahora? Maynard. Maynard. Vale. Podemos buscar al tal Maynard en la PDA. No. Y piratear. Espérate. Vamos a intentar piratear. La cosa tiene pocas capacidades, no hay mucho que puedo hacer con ella. ¿Dónde debería ir? Creo que voy al Vatican. A ver si ha cambiado algo aquí. No creo que quieran abrirme la puerta. No, no creo. Y esta mujer estará enfadadísima con él. Seguro. Sor Angelica seguro que está furiosa. Mi cara será el último que querrá ver. Vale, y esto es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, ¿hay alguien en casa? ¿Es real? Me he vuelto invisible. ¿Esto es invisible? Nada. Absolutamente nada. Lo mismo de siempre. ¿Y si le enseño la tarjeta de visita del padre Gregor? Pues aquí no se puede hacer nada. Tiene que ser algo en... Bueno, lo único que no he hecho... ¿Dónde debería ir? Es... Eh... Vuelve al apartamento. Vale, vuelve al apartamento. Es... El padre Mark. Bueno, no es padre todavía, creo. Bueno... Que le interesa la foto. Pero claro, yo la he intentado ya y no... No tiene nada... Para cambiar por la foto. Lo de la foto ya lo he intentado. ¿Tarjeta de visita? No, la foto lo mismo de siempre. ¿Vale, me ofrece...? Bueno, no sé, quiero decir, es lo mismo de siempre. ¿Quieres alguna de mis baratejas? No. Lo mismo de antes. Nada. Mmm... Lo único que se me ocurre es probarlo todo. No tengo razón para probarlo todo. Pongo este bolígrafo hace bastante tiempo. Reconoces el símbolo. El bolígrafo es del Salón de Masaje Gato Negro del Casco Viejo. Es... Es un club para el clero del Vaticano. ¿Un club para el clero? Sí, un club para el clero. Sí, un club para el clero. Los sacerdotes también tienen que relajarse. Vaya, mira, ve. Entiendo. Un club para relajarse. Eres socio. Por aquí todos los que son alguien pertenecen al Gato Negro. ¿Por qué tendría Ana María uno de sus bolígrafos? Y yo qué sé. Vale. Vale, 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 vale. Entonces... Ahora debe aparecer aquí el Club del Gato Negro, ¿verdad? ¿Dónde debería ir? Pues no, no aparece. No aparece porque, claro, no sé dónde es. Te es. No. no quiero hacer voy a volver a lo mejor el ordenador que tiene Ana María puede buscar la dirección vale pues voy a volver a hablar con Mark a ver a lo mejor me dice dónde está hola de nuevo hola Mark no voy a hacer eso ¿y si hablo con él? hola de nuevo hola Mark sí Club Gato Negro ¿frecuentas el Gato Negro? después de una dura sesión en el coro no hay nada mejor que un buen masaje con aceite desde luego ¿quién más suele ir? eso sería una indiscreción ¿y cómo lo averigua? está en el casco viejo ve a Chiaso de Lezingare no tiene pérdida ¿el Gato Negro solo admite socios del clero? no pero a causa de la afluencia de visitantes son muy estrictos en la aceptación de nuevos socios cuando fluye el aceite lo mejor es que no haya mucha gente exacto si no fuera así ¿a dónde iría? gracias Mark en cualquier momento vale ya ahora sí ahora nos ha dicho en qué calle está yo creo que ahora podemos ir ¿dónde debería ir? ahí estamos Club Gato Negro creo que iré al salón de masaje Gato Negro creo que iré al salón de masaje Gato Negro Chiaso de Lezingare Chiaso de Lezingare es aquí, vale ahí hay algo aquí hay alguien con quien hablar aquí también hay algo no sé si puedo ir por aquí sí, por aquí hay... esto está bloqueado vale, hasta aquí no me va a dejar entrar, ¿no? solo para socios capiche capiche este club es exclusivo este club es exclusivo para socios para gente decente y religiosa repítelo a mí bueno ahora le decimos ingresar en el Gato Negro no se admiten más socios, ¿vale? qué lástima he oído que los masajes son muy especiales habrá oído mal esto es una sauna tranquila para gente decente vale vale, puede ser a ver, nos dice lo mismo, ¿no? el cuello me mata rápido, déjame pasar sin tarjeta de socio no entra pero, ¿y mi cuello? si quieres se lo rompo, es decir lo siento mucho, tendrá que ir al médico vale vale yo creo creo que esto es lo que le vamos a cambiar a Mark por su tarjeta de socio le vamos a cambiar la fotografía de Lucy Chu hola 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 entonces, Mark tengo que entrar en el Gato Negro ya veo necesitas relajarte en realidad se trata de una investigación de asuntos internos claro, claro necesito tu tarjeta para entrar pero no puedo dártela en el club te hacen jurar que nunca vas a prestar la tarjeta si faltas al juramento te expulsan de por vida pero estamos hablando de la seguridad de la iglesia para ti es fácil decirlo no has recibido un masaje en el Gato Negro Mark no puedo hacer nada para que me dejes la tarjeta de socio lo siento George pero no puedo sería traicionar su confianza vale cualquier momento si, le voy a darle la foto a ver si así así entonces, ¿tienes que mi foto de Lucy Chu es una buena buena? vale por lo mismo por lo mismo por lo dejes por lo dejes ¿te desprenderías de esa fotografía? no sé quiero decir está autografiada no me creo que vaya a hacerlo y si le doy mi tarjeta de socio del Gato Negro mi tarjeta de socio del Gato Negro no sé Mark podrías meterte en un buen lío en un lío los líos no me asustan lo haré solo porque eres un gran fan de Lucy Chu lo haré lo haré oh George no sabes lo feliz que me haces me hago a la idea aquí tienes George y gracias otra vez vale, ya tengo la tarjeta de socio pero, a ver una tarjeta de socio que me permite acceder a los cuestionables placeres del salón de masajes Gato Negro no dice que esté a nombre de nadie así que en teoría puedo usarla sin problema no hay que hacer nada no hay que modificar la tarjeta la tarjeta de hijo creo que voy al barclús de chacera de mene Vale, ahora directamente le doy la tarjeta de socios y me deja la hora. Muy bien, adelante. Y ya está, así de fácil. Bienvenido al Gato Negro, señor. Vaya prisa que tienes. Cámbiase antes de pasar, caballero. Vale, me tengo que cambiar. Ahí hay algo. ¿Le puedo robar algo a esta? Sí, algo le voy a robar. No sé el qué. Búsquese una, señor. No, no me deja. Búsquese una qué. Una toalla. Dale. ¿En serio que no hay más toalla? Supongo que será del tipo de la ducha. Tan difícil es encontrar una toalla aquí. Hay que robársela a este hombre. No se puede hacer nada excepto una, una de las taquillas. Sí se puede. Bueno, no hay nada mejor que un buen desnudo. Es obra de Sulei Lei. Plántas de plástico. Quizá debería probar algo así en la agencia de fianzas. Tengo que arreglar el local. Una taquilla vacía. Vale. Tengo que robarle la toalla a este hombre, pero... ¿Cómo? No se puede hacer nada bien. Tengo que robarle. Tengo que robarle. Y en verdad. Tengo que bubrando. ¿Puedo usar otra vez el palo de golf? No. No sé qué hacer. Vale, voy a hablar con el hombre de la entrada, con el vigilante. Ah, pues no me dejan ni acercarme. Pues tiene que ser algo allí. Bueno, solo no puedes ser una buena nudo. Bueno, solo no puedes ser una buena nudo. Buenas plantas. Bonitas plantas. No hay nada mejor que la intemporalidad del plástico. Vale, ya veo, ya veo. Hay que... Le voy a cortar el agua a este hombre. Si abro la llave un poco, ah no, se la va a abrir más. Por fin agua caliente. Supongo que así vale. No quiero que se escalde. Vale, ¿de qué sirve ponerle el agua caliente? Ah, que sale... Vale, así no me ve. Sale vapor y así no me ve. Ahora sí le puedo robar la toalla, ¿verdad? Ya está. Es hora de cambiarse. Es hora de cambiarse. Ah, eso es mejor. Ah, sí está mejor. Por ahora dejaré todas mis cosas en una de las taquillas. Vale, ¿y de dónde has sacado la sandalia esta? Yo le invito, dice. Parece recién aterrizado y con ganas de pasárselo bien. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Tiene cita con una de nuestras empleadas especiales? Ah, no. No, he venido a la sauna. Veo que prefieren la soledad que romántico. Entonces, ¿quién más es socio? Caballero, no puedo decírselo. Venga, sé guardar un secreto. ¿Y yo? Ingresar en el gato negro. No aceptamos nuevos socios, pero si quieres recomendar a un amigo, puedo tomar nota. ¿Y cómo conseguiría él ser socio? Tiene que pasar la investigación de antecedentes. ¿Cómo se llama? Se llama esto, se lo digo luego. Comprendo, las amistades son muy delicadas, ¿verdad? Banda mafiosa. No hay nada como un club regentado por la familia, ¿verdad? Familia que insinúa. Ya sabe, la cosa nostra. Zapatos de cemento. Trabajos sucios. Sicilia, Nápoles, el padrino. Ya entiendo, intenta meterme en un lío, ¿verdad? Vale, pues nada más. A lo mejor lo de decirle el nombre del socio sirve de algo después. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Lo que sea. Entra... ¡Ah! ¡Qué difícil! Vale, a ver... George, viejo amigo, ¿qué tal estás? ¿Dwain? ¿Dwain? Dios mío, ¿eres tú? Ya me conoces, George. Siempre donde está la acción. Dwain. Conocí a Dwain y a su esposa Pearl en Sudamérica. Por aquel entonces, Dwain abrigaba la estúpida idea de que estaba en la CIA. Las cosas no han cambiado. Vale, a ver... Aquí lo llaman Perla. Otro fallito de la traducción. Sin embargo, en el texto ponen Pearl, que es el mismo nombre que usaron en las entregas anteriores del juego. ¿Cómo está Pearl? Radiante como siempre, George. De hecho, me acabo de recordar que tengo que comprarle un Zut Ruegen antes de volver a casa. Eso no sé lo que es. Ahora mismo estoy en Salzburg, ya me entiendes. Dwain. ¿En serio? ¿Qué haces aquí? Siguiendo el oro, George. Corre el rumor de que hay otra persona que hace lo mismo. Quizás sea yo. Podría ser tú o una potencia extranjera. Podrían ser mis amigos de Langley. Quería que estabas en Langley. Langley, moi. Hay que mantenerse el día ayer. Háblame de este lugar. Hace descuento a los sacerdotes. Y te has ordenado, ¿eh? Si me haces descuento al volar, ya sabes que me apunto a un bombardeo. Banda mafiosa. ¿La mafia es dueña del local? Sí, lo regenta a un tipo llamado Spalatchi. ¿Tú? No es un tipo que quieres ver. Sí, ya lo he visto en acción. ¿Qué más sabes sobre Spalatchi? Tiene la confianza del Vaticano. No me digas. Y quiere que se la devuelva. Muy gracioso. Está bien ser gracioso, George. Pero no con este tipo. Así que Spalatchi dirige todo el cotarro. Tiene en marcha algo gordo. ¿Eso es lo que te ha traído aquí? Solo he venido a darme un mensaje, George. Pues ya está. No me ha dicho nada... Bueno, sí. Me ha dicho que Spalatchi es el dueño del local. Pero, ¿qué más? Yo solo he venido aquí porque encontré el... Por cierto, no puedo usar ningún objeto. Porque encontré... Es el loco que me robó la toalla. Bueno, Dios, es hora de desaparecer. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Me han pillado. ¿A un fontanero de urgencias? ¿Dónde está la chica? ¿Chica? ¿Qué chica? Ana María. Ana María. Tú sabrás, tú la secuestraste. Entiendo. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? La gran suma de dinero. Te equivocas de hombre. Señor Stobart, responda a mis preguntas. Si lo hace al final, resultará menos doloroso. Señor Spalatchi, tenemos a una chica. ¿La chica? No, señor, creo que no. Es otra. Se llama... Señorita, ¿cómo se llama? Nico. Nico Collar. Nico? ¡Hey! ¡Nico! ¡Nico, soy yo, George! No quiere hablar, señor Spalatchi. Qué pesadez. ¿Qué hago con ella, señor Spalatchi? Esa tan Nico que sabe. Nada. No es más que una periodista, lo juro. Señor Spalatchi, ¿qué quiere que haga? Por lo visto no sabe nada. Ocúpate de ella. Si me vuelves a poner la pistola en la cara, te la meto por él. No quería decir que... Vale. ¿Qué ha pasado con Nico? No creo que haya muerto. Nico no muere. Mi cabeza, ¿dónde estoy? Nico, Dios, ¿qué he hecho? Es como si llevar aquí horas. Vale, a ver, ¿me puedo mover con la silla? Sí. Aquí hay algo enchufado. ¿Qué es esto? Eso no funcionará. A ver. He ordenado todo, señor. Quédese con el bastón, señor. ¿Y ahora qué? Yo no sé lo que quiere hacer. Ah, la pistola, la Taser, la pistola eléctrica. Creo que falta algo, ¿no? El suelo de goma está repaladizo. Y ya puedo deslizarme. ¿Y esto? Nada, eso no es nada. Obviamente no tendré ningún objeto, ¿verdad? A ver. ¿Será que... hay que hacerlo con más velocidad o algo? No, así no. Es lo mismo. ¿Qué hay que hacer? No, así no. ¿Qué hay que hacer? No. ¿Qué hay que hacer? No. No. ¿Qué hay que hacer? No. ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Qué ha sido todo eso? Libre, ¿ahora cómo salgo de aquí? Esto ha sido una locura de los creadores del juego. A ver, ¿quién hay dentro de la caja? Está muy callado. ¿Excuse me? ¿Sí? ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien? ¿Qué es para ti? ¿Y a usted qué le importa? Solo pretendía ser amable. No lo estoy, me aburro. ¿Eso es Spalatchi? ¿Eso es Spalatchi? ¿Con quién habla? El americano estuvo con Ana María, pero no sabe dónde fue. ¿Qué hay de la chica? No era más que una periodista, no sabe nada. Mejor dicho, no sabía nada. Estos accidentes son inevitables. Se acabó el tiempo. Es imprescindible que encuentre a Ana María. De acuerdo, ¿se queda? Tenemos uno o dos platos especiales en el menú hoy. Dios mío, es el Cardenal Chiamel. El Vaticano está compinchado con la mafia. Gracias, amigo mío. En estas circunstancias, creo que no sería apropiado. Por supuesto, Eminencia. En este caso, cerraré. Si a Ana María no le retiene la mafia, ¿dónde está? Vale, aquí parece que hay una puerta. Me recuerda a un pub que fui una vez en Inglaterra. El caballo y la polea. No obstante, servían mejor. ¿Qué hago? ¿Volver a hablar con este? ¿Sí? ¿Estás bien ahí? Lo mismo, ¿estás bien? ¿Qué es lo mismo de antes? Lo único que se puede usar es esto. Pero no hace nada. Además, ya no cambia de cámara. La única cámara es esta. Ahí hay algo. ¡Ajá! George, aquí, over here. George, come over to the bathroom. ¡Ajá! ¡Ajá! Pues no está aquí. Está en el baño. George, come over to the bathroom. ¡Ajá! Y el baño está en el baño. Aquí. No entra. No entra. Ahora. Vale. Hay que cambiar. Sin podré vestirme. ¡Great! He recuperado todas mis cosas. Vale, ya tengo todas mis cosas. Vale, cuando hable de ir al baño, no era aquí. A lo mejor uno de las puertas ya está abiertas. A lo mejor uno de las puertas ya está abiertas. Pasa de cambiarse. No le interesa. ¡No te pierdes! Hablar con alguien aquí Allá abajo en el desagüe, George Duane, ¿qué eres tú? Hola George, se me ocurrió que a lo mejor necesitabas algo de ayuda Hola Duane, ¿qué haces en el desagüe? Ya me conoces George, siempre donde está la acción Duane, han matado a Nico Vaya, lo siento mucho George Será mejor que te pongas a salvo, no cometas una locura Pearl sabe que andas por las alcantarillas Duane Pearl no sabe muchas cosas de mí George, y va a seguir sin saberla He conseguido una llave de la lavandería Puede salir por ahí, solo que... ¿Sí? La mano no me cabe, ¿se te ocurre algo? Vale, a ver qué tengo por aquí El rosario cabría para engancharlo o algo así El rosario serviría, pero no tiene nada a donde colgar una llave Ah, pero tengo, espera, espera Tengo, tengo el clip que lo puedo usar con el rosario El clip está en el rosario Y ahora... ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Se ha quedado ahí atascado Buen trabajo George Buen trabajo George, te paso la llave Será mejor que me largue Cuídate George Vale, pues ya tenemos la llave de la lavandería Que será una de esas puertas que antes decía que estaban cerradas Locked This is time Sí, una lavadora De este clip seguro que lavan mucho Lo mismo Vale, y salimos por el lado Que yo creía que estaba cerrado, pero no ¿Y ahora qué? ¿Acaso importa? Nico ha muerto Necesito una copa O dos O más Y como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Bueno, ya sabemos cuál ¿Qué es lo que está cantando? Vaya George Y yo que pensaba que era bastante silencioso ¿Por qué no me he muerto? Tened piedad de mí y rebatadme Cuando vuelvas en ti Te alegrarás saber que los operarios Han arreglado el escape de gas del apartamento de Ana María Genial Deja la puerta del horno abierta Enseguida me levanto Tengo que irme Espera, Ana María no tiene gas en el apartamento Todo es eléctrico ¿Entonces qué querrían? ¿Eh? Una bomba Han puesto una bomba, ¿verdad? Parece que nos han dejado un regalo Dios mío Es lo que creo que es Si crees que es una bomba tosca Que podría volar por los aires todo el bloque Tienes razón Y si la dejamos en paz A lo mejor no estalla Ojalá Pero ese cronómetro en la parte superior Me dice otra cosa Mark Mark Tenemos que desactivarla ¿Tenemos? ¿A qué te refieres? Parece que tenemos diez minutos ¿Sabes lo que hay que hacer? No Pero estoy seguro Que el ejército tendrá algo parecido En su base de datos Si quieres que pueda echar una mano Vale Vamos a ver Entonces se supone que tengo que usar la base de datos Notas de campo del ejército de Estados Unidos Uff Si el anterior me parecía complicado Hostias, este Es una exageración Se han pasado Hay que pasar por Uno Dos Tres Y terminar aquí Vamos a dividirlo en dos Se corta ¡Suscríbete al canal! Vale Este es para separar Y este es para unir ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo ninguno de los de 45 grados Va al revés, bueno, mejor es al revés. Va 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 al revés. Gracias por ver el video. Pero es que me obligan a usar un separador y luego juntarlos, claro. Gracias por ver el video. 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 No voy a hacer eso. Voy a intentar hacerlo con un solo haz porque es que juntarlo de nuevo es un lío. Si entro por aquí. Por arriba. No voy a hacer eso. Mira, este que está aquí es distinto. Este es de dos caras. Vale, pues ya está. Así. Así. No. Se interrumpió. Pero creo que es así. Creo que es así. Estos dos no hacen falta. Tenemos uno de dos caras. Tenemos uno de dos caras. Creo. Creo. De dos caras lo pongo aquí. Y. 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 No, todo esto no es, no es, no es. Todo esto no es. Ah, notas del ejército sobre desactivación de bombas. Bienvenido a la base de datos de emergencia del ejército de Estados Unidos. Tu amigo mientras está en acción. A ver si lo adivino, tienes mucha prisa y tienes un problema con una bomba, nada menos. Y no ves a ningún artificiero que vaya corriendo a echarte una mano. Así que has decidido que vas a desactivar por tu cuenta. Bueno, tómatelo con calma. ¿Por qué? Porque cuando desactives la bomba, vas a ser un héroe. ¿Qué te parece? Libérate de toda duda y empieza a protegerte y a desactivar. Protección. En primer lugar, tienes que ser consciente de que el día más importante de tu vida es el día más importante de tu vida. Así que tranquilízate y disfruta. Ponte ropa cómoda y asegúrate de que no se cargue con electricidad estática. La menor carga podría hacer estallar la bomba y pintar la habitación de rojo sangre. Ponte algo en las manos. Todos tus dedos regordetes son terminales de batería disfrazada. Encuentra algo de goma y empieza con la desactivación. Encuentra algo de goma. La última vez que miramos había un montón de bombas y trampas explosivas distintas. Bombas de fragmentación, de racimo, con clavos, detonadas a distancia, sensibles al tacto, minas, morteros, granadas. No me extraña que digan que los malos se lo pasan mejor. Pero centrémonos. La única bomba que te interesa es la bomba de relojería. Un relojito con una cuenta atrás que se acerca al día del juicio final. ¿A qué esperas? Es hora de ser un héroe. Esto es muy largo. Va a explotar la bomba antes de que termine. En primer lugar, familiarízate con el artefacto. Empecemos con las baterías. Las Bs son cuadradas. Como las que tienes en casa. A que te gustaría estar ahí ahora. A continuación, el cronómetro. Puede ser un reloj de manillas o un reloj digital. Siete manillas, habrá un cablecito dentro conectado a las piezas. Y cuando haga conexión, ¡bum! Será mejor no tocarlo. Es el lugar donde los malos suelen colocar las trampas explosivas. O, si es digital, a menos que te hayas pasado el último año en la Politécnica, ni se te ocurra abrirlo. Luego está el detonador. Es la carga pequeña que activa la carga grande. Si tienes suerte, habrá una trampa. Si no, además será inestable. Será mejor que te mantengas a distancia. El detonador de reserva. ¿Por qué está ahí? Porque los malos que creen que no basta con un detonador. Hay malos que creen que no basta con un detonador. Se aplican las mismas normas que con el detonador normal. Por último están los cables. Sí, ahí es donde entras tú. Corta los cables y te liberarás. Por supuesto, tienes que cortarlos en el orden correcto. Lo principal en todo el proceso es puentear los cables antes de cortarlos. Se hace así. En primer lugar, encuentra el cable que va desde el terminal negativo de la batería a la caja del detonador. Uno de los detonadores del dispositivo. A continuación localiza el cable. Localiza el cable que va del terminal positivo de la batería al detonador. Suele ser dispositivo cilíndrico. Luego pone un puente entre ellos. ¿Ha explotado la bomba? No. Es tu día de suerte. Sigue con el segundo. Ahora te toca cortar unos cuantos cables. Cuando hayas puenteado los cables de alimentación estará chupado. Solo tienes que decidir qué cable vas a cortar. En la mayoría de los casos, la mejor opción es la que va del detonador al cronómetro. Pero si el artefacto está en una caja o en un maletín, podría ser cable incorrecto. ¿Está clarísimo, no? Pues no. Vale, dice que necesito algo de goma. Este hombre tenía unos guantes. Vale, necesito tu ayuda. Va a ser peligroso. ¿No tienes miedo? Creo en la vida de Anna, Josh. ¿Por qué me iba a dar miedo nada? Tienes razón. Vale, necesito los guantes. Mark, necesito tu guante. No es el momento de limpiar. Tenemos que desactivar este trasto. Las notas del campo del ejército dicen que la electricidad estática puede detonar una bomba. Seguro que ponerme guantes aislantes y la goma es perfecta. ¿Por qué no lo has dicho? Ten. Te hacen juego con los ojos. Gracias, supongo. Vale, ya tengo... Tengo los guantes. Ah, los tienes puestos. Mark, ¿sabes desactivar una bomba? Bueno, déjame ver. A ver, no. Bien, ya somos dos. ¿Piensas que debería asustarme, Josh? No te preocupes. Ya me asusto yo por los dos. Vale, a ver, decía que había que hacer... No sé, bueno, sí. Que había que hacer un puente primero. Voy a volverlo a leer. Todo al final, qué coñazo. En primer lugar, encuentra el cable que va desde el terminal negativo de la batería a la caja del detonador. Uno de los detonadores del dispositivo. Vale, tiene que ser esto. Decía que había dos, pues dos. A continuación, localiza el cable que va del terminal positivo a la batería del detonador. Como está esto en medio, no lo estamos viendo. Y explota. Ah, no me da tiempo. Claro, entre leerlo todo y todo el jaleo, pues no me da tiempo. Vale, no tengo... Tengo que volver a pedirle... Los guantes, ¿no? Lo has hecho, George. Va a ser peligroso. Traelo. ¿No estás asustado? Creo en el final de la vida eternal, George. ¿Por qué podría ser asustado? Mmm, buen punto. Ah, pues no, sí tengo los guantes. Pero no los tiene puesto. A no ser... Que sea antes de leerlo. No me digas que tengo que volver a... No puede ser otra vez, no. ¿En serio que hay que hacer esto? No puede ser otra vez, no. lo que voy a hacer es grabar porque no voy a cada vez que explota la bomba no voy a estar haciendo esto protección ya lo he leído desactivación segunda parte tercera parte vale hey mark i need your help you got it george mark i need your rubber gloves george this is no time for cleaning we need to diffuse that thing the military field notes say that static can trigger a bomb i need to wear some non-conductive gloves and rubber will be brilliant well boy didn't you say here they go with your eyes uh yeah thanks i think espero que se guarde vale dice que terminal negativo y creo que sea este que va directamente este va al reloj no me sirve vale cable que va desde el terminal negativo a la caja detonador desde la batería al detonador y luego del positivo de la batería al detonador suele ser dispositivos cilíndricos esto es la batería y estos son los detonadores supongo no se que tengo que hacer realmente porque no tengo ningún cable ni nada parece el segundo cable del detonador que va al cronómetro no este no por favor la bomba pero este es de ¿Y cómo hago un puente con qué? Paperclip attaches to the negative wire going into the trigger box. ¿Qué otro cable tengo? Así, con el clip se hace el... Esto está... Va a explotar. No, lo estoy haciendo al azar. Vale, ya veo cómo funciona. Vale, ya lleva los guantes puestos, así que ya está hecho. Menos mal que lo grabo. Así que si no... Hable que va desde el terminal negativo de la batería a la caja del detonador. Vale, es el azul este. Este es uno, aunque creo que valen los dos. Este es uno. Y el otro... El cable que va desde el terminal positivo de la batería al detonador. El cable que va desde el terminal positivo de la batería a la primer trigger. Vale, ya sé que... Este... No, ese no es. No, ese no es. Vale, bien. Tiene el ocuante. Vale, bien. Tiene el ocuante. A ver... Cable que va desde el terminal negativo de la batería a la caja del detonador. Y desde el terminal positivo de la batería al detonador. O sea, la única diferencia es... Terminal negativo a la caja del detonador y positivo al detonador. No sé qué diferencia hay. 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 El cable que va desde el terminal positivo de la batería a la primera trigger. Vale, positivo a la caja y negativo. El cable que va desde el terminal negativo de la batería al tratamiento del detonador. Son estos dos. El cable que va desde el terminal positivo de la batería al detonador principal. No, creo que esto está al revés Este no, o sea, este de aquí, el rojo no The wire runs from the negative terminal on the battery to the secondary trigger Me voy a probar estos dos Paper clip attaches to the negative wire going into the trigger box Which other wire should I bridge with the paper clip? Let's try this out Maybe it'll work Ahí está Son esos dos La bomba no ha estallado Primera parte solucionada Ahora hay que cortar el cable correcto Ahora te toca cortar unos cuantos cables Cuando hayas puenteado los cables de alimentación estará chupado Solo tienes que decidir qué cable vas a cortar En la mayoría de los casos la mejor opción es la que va del detonador al cronómetro Pero si el artefacto está en una caja o en un maletín podría ser cable incorrecto Bueno, no es un maletín, pero no sé si es una caja, yo creo que tampoco es una caja Del detonador al cronómetro El wire runs from the positive terminal El timer at the top The wire runs from the timer to the trigger box Creo que es este, el azul Eh, con el cuchillo Bueno, aquí va Tierra ese Lo he conseguido Hemos salvado el edificio Nunca lo puse en duda, George Creo que voy a quedarme con esto para custodiarlo Oh no Han vuelto Si es así, se van a arrepentir de haber vuelto tan pronto Muy bien, chupaos Nico Hola chicos, ¿qué hacéis? ¿Jugar? George Qué guantes más bonitos ¿George? George, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te ocurre? Se desmaya Pero si habías muerto De cansancio, desde luego Oí el tiro, chillaste y supuse que No presumas nada conmigo, George Ya deberías saberlo Podías haberme llamado Se me estropeó el teléfono, no funciona Será mejor que me cuentes lo ocurrido Bueno, tuve un vuelo agradable Y vi unas películas muy buenas Y para cuando llegué a Phoenix Estaba segura de que iba a encontrar algo importante ¿Por qué no me lo cuentas todo de una vez? Ahora toca Ver lo que hizo Nico en Phoenix ¿Dónde está todo el mundo? Si aquí hacían oro monotómico Está claro que ya no lo hacen Han volado por los aires de este lugar Y hace poco Vale, pues parece que está abandonado Está la manivela, pero no el gato No obstante, merece la pena que me la quede Vale, se va a quedar una manivela Y ya está Y ya está El portón no cede La manivela Sí A ver si hay algo más por aquí No creo que haya nada Vale, supongo que tendré que subir ahí arriba Empujando cajas Igual que en el juego anterior Pero antes A ver Hay una puerta Cerrada, como no No cede No cede No cede It won't budge Vale, con la manivela Eso no es apropiado No Aquí hay algo Freak Off Freno desactivado Ah, por eso no se movía Ahí no Y parece que se puede subir No cede No cede ¡Shhhhh! ¿Y esto se puede girar, esta antena? ¿Para algo servirá y no sé para qué? Un cascote de buen tamaño, un trozo de... un trozo de piedra, bueno, un trozo de que de edificio destruido, vale, ¿y de qué sirve esto? Creo que tenía que haber subido por aquí. A lo mejor con la piedra puedo romper esto, o se puede hacer desde aquí. ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas? Vale, para eso es. Esto se gira... Ya está. Después todo esto era solo para eso, para bajar la escalera. ¿Puedes bajar desde aquí? Sí. Subir no, bajar sí. Y Nico ha ido al desierto con zapatos de tacón. Perfecto para escalar y para saltar. Sube. No puedo empujar la tubería, se interpone algo. ¿Qué profundidad tiene el agujero? Pues ahora lo veremos. Bastante hondo. Vamos a bajar la tubería, a lo mejor si empuja un poco, hace un puente, ¿no? Vale, por aquí no hay nada. Y por ahí no se puede ir. Yo creía que iba a subir por arriba. Y se ha metido por dentro. Vale, otra vez más cascotes, ¿no? ¿Qué profundidad tiene este hondo, este hoyo? Es muy profundo, vale. Pero tú puedes saltar, ¿no? Tampoco te cuesta nada saltar. Es una oficina y una especie de muelle de carga. Vale, este no es muy profundo. Por eso ha podido bajar. Una placa de identificación chapada en oro. Ronald Maynard, director de ingeniería. Es el loco que concedió la entrevista. Me pregunto qué le habrá pasado. Es el que vimos en el DVD. Parece la foto de una boda de la secretaria. En la esquina está escrita la fecha. Vale, esto tiene algo que ver con una clave secreta para encender el ordenador o algo así. La clave va a ser la fecha en la que se casó la secretaria. Sería muy típico, ¿eh? De la aventura gráfica. No sé la contraseña. No sé la contraseña. No sé la pasión. El ordenador de la secretaria está encendido, pero pide una contraseña. Parece que el incendio también lo ha dañado. Vale, ¿cómo se prueban las contraseñas en este ordenador? La PDA, por ejemplo. Habrá que hackear... Sí. Vale, a ver. Uf. Vale, esto al menos no hay... Este es obligatorio. Esto es así. No se puede mover. Al menos en este no hay nada que rompa la conexión. Eso sí, hay un montón de ordenadores. Lo que hacemos ahora. Nos vemos? Bien, ahora. Latg- ¡Gracias! Si consigo que un rayo entre así, habiendo pasado antes por este ordenador, ya estaría. Pero no lo veo fácil. Ay, de doble... Ahí está. Tengo que recordar que hay algunos espejos de doble cara. Blog de notas de la PDA. Tengo que apartarme de George. Está obsesionado con esa mujer que le ha engañado. Pobre George. Va a acabar mal. Ella trama algo. Vale, esto es un resumen. Claro, en la parte de George te da un resumen de lo que ha hecho él. Y en la parte de Nico, es un resumen de lo que ella ha hecho. No está claro de qué se trata, pero seguro que puedo escribir un buen reportaje cuando lo averigüe. El desierto de Arizona y una base militar quemada. Si consigo entrar, seguro que averigüe algo interesante. ¿Quién sabe? A lo mejor encuentro a Ana María. Dejé a George en Roma persiguiendo monjas. ¿Es verdad? Tras un vuelo largo y aburrido, conseguí llegar a la planta abandonada. Archivos descargados del PC de la secretaria. A ver. Aparecen unos e-mails. De Val a Val DM. Hoy te quedas sin comer. Es broma. Stacy se acaba de recibir la semiautomática checa que encargué. Puedes pasarte a recogerla. Y ya que vas, compra una decena de cajas de balas de 9 milímetros, ¿vale? A Val DM. Todos son a Val DM. No sabemos quién será M. M es la secretaria, se supone. Te recuerdo que a final de mes me tienes que enseñar todos los justificantes de los vuelos a Europa que compres con las tarjetas de la empresa. ¿De quién es el helado de la nevera? Dije que si no se lo come, lo haré yo. Dile que si no se lo come, lo haré yo. ¿Cuántas veces te tengo que decir, cambia los códigos? Hasta mi madre podría piratearlo, como mínimo. Invierte las fechas. Vale, es la fecha de su boda, pero al revés. ¿Viste la pelea? Fue genial. Chistes. Echa un vistazo a esto. No te ofendas. Esto es Arizona, ¿recuerdas? Vale, es la fecha esta, pero al revés. Vale, el ordenador se ha estropeado. Ya no dice nada de la contraseña, ahora dice que está roto. Pero yo necesito entrar. Hay que arreglarlo de alguna manera. Cerrada. Vale, no se arregla metiéndole, dándole con la manivela, no se arregla. Lo he pensado, pero creo que no. Vale, entonces, ¿qué hago? Ah, cuidado. Esto no lo había hecho. Es Ronald Maynard. Me pregunto qué le habrá pasado. Parece que a Maynard le gustaban las armas y las chicas. Ah, aquí hay algo. Un expositor de armas. Pero el arma no está. Vale, pero no me da ninguna pista. No me da ninguna pista de... Bueno, a ver, ¿cómo arreglar el ordenador? ¿Por qué? Se supone que llámese la contraseña. Se ha estropeado del todo. La planta se ha marchitado. Pues no sé qué hacer. Es que aquí no me deja hacer nada. Tampoco puedo escribir nada en el ordenador. La PDA no creo que sirva ya. He sacado todo lo posible del PC. Ah, pues ya no me hace falta, entonces. O sea, lo que sacó fue de este PC. Vale, entonces lo de la fecha tiene que ser para otra cosa. Ah, espérate, que aquí hay un teclado. Ah, ahí está. Aquí hay un teclado. Va a ser aquí. Vale, la fecha es esta, ¿no? Que es el año... Este es el año que aparecen las fotos y esta es la fecha invertida. Ese es el código. Vale, a ver... Arriba no. Pues hay que bajar. En cuanto baje ya no puedo volver a subir. Al menos no por aquí. Creo que bajará... Desde aquí, ¿verdad? No, no muy alto. No, sí, sí. Sí que baja. ¿Y una escalera? Las grandes tolvas del suelo dan a los conductos que bajan hacia algún lugar. Te vas a tirar por ahí. Ojalá se hubiera como bajar. Quiere bajar por ahí. Pero claro, no se puede tirar. Ahí hay algo. Aquí hay algo. Venga. Esto lo hace siempre el juego. Ah, bueno. Se cae. Tampoco estaba tan alto. ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien? Yo creo que se está abandonado. De menudo follón. Y no parece que la explosión fuera la culpable de todo. Lo mismo. Lo mismo. Vale, esto es un ascensor. Hay una puerta abierta. Esto no sirve para nada. Está demasiado bien puesto ahí para que no sirva para nada. A lo mejor por aquí es por donde se sale. Este ascensor lo mejor es para salir. Este ascensor lo mejor es para salir. Con el gancho. Y... Y... Hay algo ahí arriba que no sé lo que es. No llega. Y... a ver espérate en serio si llegas con la mano claramente llega con la mano a ver su brazo empieza aquí llega y ya llega hasta ahí no hace falta subirse si me subo a la mesa llegaré un chicle genial odio los chicles un chicle zandy que hay algo dando vuelta parece que puede merecer la pena investigar el vestíbulo inferior esa puerta de ahí está cerrada otro olor pero igual de asqueroso seguro que es el vestíbulo masculino hola quién está ahí me han encerrado alguien me ha encerrado si consigo agarrarme bien con las manos vale pues puedo engañar con el gancho ganchos de carniceros son una maravilla a por el aceite es aceite de motor una lata de aceite de motor del vestibulo del vestuario aceite de motor para que vamos a usar no tengo la tarjeta y con el gancho se podrá abrir la puerta lo he pensado pero creo que no y con la manivela tampoco y con el gancho se podrá abrir la puerta no 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 hay que haber algo no 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 lo voy a echar no 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 ¿Puedo abrir la cerradura? Vale, pues lo único que se me ocurre es que haya otra puerta de estas que se pueda abrir. Y dentro haya una tarjeta. El chicle. Va, ya verá. Va a abrir el chicle. A ver, ¿puedo abrirlo? ¿Puedo abrir el chicle y usar lo típico de las películas cutres? No. ¿Se puede abrir el chicle de alguna manera? Quiero abrirlos. Quedarme con la parte... Con la parte metálica. Con el envoltorio. No. Pues a lo mejor no es eso. El juego a veces no funciona bien, ¿eh? Vamos a ver. Si yo le digo... Mira esto que... Ahora. Una cerradura electrónica. No hace falta una tarjeta para abrir la cerradura. Parece que está conectada con un sistema de seguridad central. ¿Otra vez? Hmm... A ver... Otro. Otro de estos. Vale. Sabemos que este es fijo. Y parece que no hay ninguno que tenga doble cara. No. 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 Sí. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Es que ninguno de estos dos está alineado y estos dos tampoco. Así que no me puedo ahorrar ningún espejo. Tampoco puedo hacer que vaya en diagonal. Y este de aquí, al estar fijo, no puedo girarlo ni nada, tiene que ser así. Este primero. ¡Gracias! ¡Gracias! No, así tampoco. Me falta uno. Siempre me falta uno. ¡Gracias! 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 Voy a liberar la puerta. No puedo piratear nada para pasar, pero le puedes dar con la manivela o con el gancho. No, esto no es una buena idea. No, esto no. ¿Y el gancho? ¿Cómo voy a usarlo? Pues no sé, dale un golpe o algo. El chicle tampoco va a servir aquí, ¿verdad? Usando eso no funcionará. ¡Espera! No me digas que me ha dejado tan bien encerrado. La puerta está cerrada. ¡Ja, ja, 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 ja! Señor Spalachy, ¿qué quieres que haga? Por lo visto no sabe nada, ocúpate de ella. Vale. Esto... Si me vuelves a poner la pistola en la cara, te la meto por él. Lo siento, señorita. No es nada personal. Vale, para ser aficionado a las armas este tío tiene mala puntería. No hay nada mejor que un AK-47, el mejor amigo del soldado. ¿Estoy jealous already? Qué envidia me da. ¿Quiénes son esos tipos? Yo diría que son mafiosos. Eso pensaba yo. Quieren acabar conmigo. Pero no lo van a conseguir. Soy demasiado listo para ellos. Me llamo Maynard. ¿Quién es usted? Soy periodista. Ah, sí. De París. Lo vi en televisión hablando del oro. Usted era muy bueno. No, bueno, no. No soy bueno. Soy genial. Nadie más ha conseguido lo mismo que yo. Al menos desde hace miles de años. Oro monatómico. Es auténtico. Lo he conseguido. Aquí. Tiene que sentirse muy orgulloso. ¿Orgulloso? Pues claro. Los faraones fueron los primeros en lograrlo. Luego Moisés custodió el secreto. Hizo el oro como yo, en el desierto. Es mágico. Mata a la gente, pero también le salva. Vence a la enfermedad, pero acaba con millones. No me extraña que tuvieran miedo. Yo no me asusté. Yo lo controlé. Es precioso. No habrás venido a robarlo, ¿verdad? No. He venido a contar su historia al mundo. Sígame. Es diseño mío. ¿Qué le parece? Asombroso. Esto. Genial. Sí. El oro se mete ahí. La máquina concentra la energía y luego... ¡Blam! Oro monoatómico en grandes cantidades. El rendimiento era fantástico. Fantástico. Yo no me metería ahí. Quería todo lo que pudiera fabricar, así que preparé todo lo que pudieron transportar. ¿A quiénes se refiere? A mis clientes. ¿Para qué lo querían? Para un arma. Un arma potentísima. Sé que eso es lo que estaban haciendo. Y les odio mucho. Es espantoso. Claro que lo es. No me pidieron ayuda. Menuda locura. A mí me encantan las armas. Las armas se me dan genial. Las armas son mi segunda ficción preferida. Después del oro. No. Después de las chicas. 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 Hasta la palabra me gusta. Chicas. Así que se produjo un accidente. No. Llegaron otros hombres y lo volaron todo por los aires. Lo volvieron. Madre. 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 Y me protegió de la bomba. ¿A qué se refiere? Que suerte. Que suerte. Que suerte. Que suerte. Está usted loca. Que mala suerte. Que le ocurrió a Ana María. Madre. ¿Es usted amiga suya? No. No. No es amiga mía. De hecho, la odio. No es amiga mía. De hecho, la odio. Bien. Yo también la odio. Es una zorra tramposa. Se llevó mi dinero. Millones de dólares. Lo escondió. Se lo enseñaré. Te mostraré. Está aquí dentro. Tiene que estar aquí. Mi dinero. Pero no puedo abrirla. Lo he intentado todo. ¿Y si...? ¿Y si metemos la caja fuerte en la centrifugadora? ¿Qué? ¿Pero eso sería una locura? Absoluta. ¿Pero funcionaría? Desde luego. Es la mejor idea que he tenido nunca. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Vale. Pues hay que meter la caja fuerte en la centrifugadora. Estará vacía. Ya verás como luego está vacía. Ana María se ha llevado todo el dinero. Vale. A ver. Maynard. ¿Seguro que no corremos peligro? No se preocupe. En las manos adecuadas este juguetito puede volar la cabeza de una serpiente de cascabel que esté a un kilómetro. Y yo tengo las manos adecuadas. Me quedo mucho más tranquila. A ver. Caja fuerte. ¿Ya ha intentado abrir la caja fuerte? Le disparé un par de veces, pero no hubo manera. ¿Qué decía que había adentro? Prueba de que me engañaron. Ella estaba ganando una fortuna con mi oro. Estoy seguro. Vale. La centrifugadora. ¿Usted inventó el proceso? Sí, por completo. Bueno, casi. Ana María tenía un manuscrito viejo. Era muy antiguo. Ejección. En él había un par de pistas. No las necesitaba. Bueno, un poco sí. ¿Dónde lo consiguió? A saber. No lo dijo. Probablemente lo robara. Vale. Yo creo que Ana María lo robó del Vaticano. Igual que el manuscrito... Es que no creo que el manuscrito que tiene George sea el mismo. Están hablando de dos manuscritos distintos, creo. Centrifugadora. Cuénteme más cosas de la centrifugadora. Sería un dios entre los hombres. Nadie más puede fabricar oro monoatómico. Oro monoatómico. Cuénteme más cosas del oro. Fabrico oro, pero no oro corriente. No, no. Oro monoatómico. Decían que era imposible. Cuéntame más sobre el oro. Lo he estado ingiriendo. Te vuelve invencible y te otorga la vida eterna. Algo me dice que eso no es correcto, pero bueno. Complejo. Construir este lugar ha debido de costar una fortuna. Oh, sí. Desde luego. Millones. ¿Quién lo pagó? Ah, el secreto. La gente secreta. No mencione su nombre. No lo haré, pero dígame quiénes son. ¿Quién son? La iglesia, ¿verdad? No lo sé. Es un secreto. Genial. Vieron mi investigación y me dieron dinero para prepararlo todo. Todo muy secreto. Ana María estaba con ellos. Era su testaferro. Testa de hierro. Una dama con la cabeza de hierro. No conocí a nadie más. Una vez hablé con un tío por teléfono. Se me ha olvidado su nombre. Da igual. Explosión. Háblame de la explosión. Yo estaba en el cuarto de baño. ¿Quieres saber lo que hacía? No, mejor no. No necesito tanto detalle. Voy a contárselo de todos modos. Me estaba lavando las manos. Un accidente. No seas estúpida. Fue un acto de sabotaje. La zorra de Ana María me debe dinero. ¿Por qué querría volar la planta? Por el seguro. ¿Por qué iba a ser? Habían escrito un seguro. No. Ahora que lo pienso, no. Ana María. ¿Qué hay de Ana María? Me engañó. Fabriqué todo ese oro y se lo llevó. ¿No le pagó? Es que sí lo hizo. Era mío. No tiene ni idea de para quién trabajaba. Si la veo, me las pagará. Por eso tengo a este chiquitín a mi lado. Sí. Sí. Bonita arma. Es mía. Es mía. Que no se le olvide, señorita. A ver. A ver cómo llevamos. ¿Podemos salir? No. Cerradura tradicional. El panel de control funciona, pero la cadena está inmovilizada por el óxido. Bueno, ya sabemos para qué sirve el aceite, ¿no? El panel de control funciona, pero la cadena está inmovilizada por el óxido. Pero, ¿cómo llegar hasta ahí? Una especie de sistema de rodillos, probablemente para mover las grandes tolvas. Vale, vamos a empujar esta, a ver si podemos... No. No sirve de nada que use esto. A ver, voy a usar el aceite con esto. Eche un poco de aceite en la cadena. Y ahora... Usando eso no funcionará. El gancho... ¿Cómo voy a usarlo? Algún tipo de lubricante sería más... Sería más eficaz algún lubricante si ya lo he hecho. ¿Para más? Agustare un poco de oliva en la cadena. Tengo que bajar... Oh, ya se ha enganchado solo. no, no se ha enganchado solo ¿y ahora qué? no tengo el código para abrir la valla ¿y ahora qué? con el gancho el gancho va a servir esperemos que el gancho aguante si, yo estaba pensando lo mismo la casa está en los rodillos ¿y ahora? puedo bajar por aquí ah, ¿qué hace? si, se puede bajar locked an old-fashioned lock some kind of roller system vale, ¿cómo empujamos? ¿así? no, así no quizá haya que pedirle ayuda a este tampoco ah, es por aquí el panel no funciona supongo que le fallará el cableado otro puzzle, ¿verdad? para sujetar los dos cables podría sujetar los dos cables pero cuando los sueltes se desconectan con el chicle detesto el chicle el chicle mantendrá unido al cable el sistema eléctrico parece estar bien pero el panel sigue sin funcionar los cables aguantan no puedo hacer nada más entonces ¿qué falta? ah, que lo haga él a lo mejor lo arreglaré, vale lo arregla él ala como nuevo solo parcialmente puedo mover todos los rodillos a la vez pero no por separado otro puzzle vamos a ver claro, es que me tengo que librar me tengo que librar de todas las cajas esta línea lo arregla Ahora me molesta esta que está aquí Ya está Y ahora No, no, era así Es ahí ¿Pero y ahora qué? Empujándolo No puedo moverlo yo sola Me he hecho una mano Necesito un hombre fuerte Sí, pero me tendré que conformar con usted No se pase señorita En esta habitación hay una persona armada Con un AK-47 y no es usted Eso ellos dos no pueden hacer eso No sirve de nada Hay un mecanismo de seguridad Dentro no puede haber un objeto de ese tamaño Puede anularlo El botón de anulación está dentro de la centrifugadora Claro, cómo no Cómo no Pero si usted maneja todo desde aquí Puedo pulsar el botón y salir en el último momento Parece peligroso A mí me parece divertido ¿Seguro que no corre peligro? ¿Qué tiene de divertido no correr peligro? Este tío la va a palmar aquí Ya verás De acuerdo, pulse el botón Allá vamos A ver A ver si puede salir Espere, no puedo salir Claro Si la puerta estaba cerrada No consigo detenerlo Allá vamos A ver qué ha quedado... Esto es lo que había dentro de la caja fuerte, ¿no? Me quedaré con la carpeta y con la llave. Un extracto bancario y un plano técnico. El extracto indica que la fábrica ha recibido un ingreso sustancioso de dinero. De la cuenta número 3 de San Miguel. Qué interesante, la iglesia. ¿Qué ha sido ese ruido? Parecía una máquina grande, jefe. Ya lo sé, idiota, pero ¿para qué servirá? ¿Para qué servía? No lo sé, jefe. Encuentra la chica, pero ten cuidado. Ese maníaco tiene que estar por los alrededores. Vito, sal y quédate en el vestíbulo. No le dejes que usen el ascensor. Sí, jefe. Están en el vestíbulo grande. Es hora de salir de aquí. No va a decir nada de... No. No, no va a decir nada de... De Maynard. Vale, me he quedado con la llave de Maynard y con una carpeta. Que es el extracto bancario y el plano técnico. Y me quedo solo con el extracto y el plano técnico, no... El extracto indica que la fábrica ha recibido un ingreso. Vale, lo mismo de antes. Número 3. Muy interesante. Vale, pues nada. Salir de aquí. Es lo único que queda. ¿Puedo? Sí puedo. Sí me deja. No hagas eso. Sube, sube, sube. Ahí está. Matadla. Vale, no puedo hacer eso. Eso no se puede hacer. La máquina no se puede volver a encender. Aquí hay una puerta. Locked. Sí, pero yo tengo la llave, ¿verdad? Eh... Salgo... No sé dónde están. Están ahí. Hay alguien de guardia en el ascensor. Vale, cuando abro la puerta, el jefe, ¿es usted? Quédate junto al ascensor, Vito. Después... Vale. Pero yo no puedo hacer nada mientras él... Saca la cabeza. Le podría dar con... Con la manivela. Me parece que no puedo. Vale, a ver... ¿Aquí qué era? Si me deja entrar. Vale, ya sé dónde estoy. Oye. A ver. Y ahora no puedo hacer nada, ¿no? ¡Ahí está, boss! Me pilla. Pero es que si me pilla, ¿qué hago? Vale. Releasing the door. ¿Quién es ahí? No puedo hacer nada. Y hago esto, también me pilla. Vale. Si estoy detrás de la puerta, me pilla. Y mientras él está aquí, yo no puedo hacer nada. Claro, es que yo pensaba que ha sacado la cabeza y le daba con la manivela. Le daba un golpe, pero no, parece que no. Vale, a ver, por aquí. Aquí es donde estaba el ascensor, ¿verdad? No entra. No entra. No. Espera, aquí hay algo. No, menudo follón, es lo mismo de antes. No sé qué hacer. Quasimodo y sus amigos me están buscando. Tengo que encontrar una salida. Vale, el haz. Sigo teniendo el aceite de motor. Puede que se resbalen el aceite. A ver. Va a entrar. No, hombre, no, no entra. Sí, sí, es, boss. Vale, a lo mejor hay que cerrar la puerta primero. Vale, a lo mejor. Aquí está, boss. No sé qué hacer. En el suelo alrededor del seguro hay mucho aceite. Rebala mucho. Ahora. Había que echarlo en el seguro. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues eso. Esta puerta, cerrada Cerrada Hay que ir rápido Y no estaba al lado del ascensor, aquí Hora de salir de aquí No tan deprisa, señorita ¿Me pillaron o no? Sí, me pillaron Hay que ir rápido Vale, a lo mejor es que hay que cerrar la puerta ¿Dónde está el ascensor? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No Vale Vale Hay que hacer algo Cerrar la puerta o... Antes de irme O hacer algo A lot of oil on the floor around the catch It's slippery now, alright Releasing the door ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? A lo mejor hay que atascarla con la manivela No, él abre la puerta No sé qué hacer No sé si echar otra vez aceite en esa puerta O a lo mejor hay que cerrarla con llave ¿Quién está ahí? No basta con cerrar la puerta A ver, con la llave Ahí está, la puerta está cerrada Ahora sí, ¿no? ¿Me dejas ir? Será mejor que no te hayas dejado la llave en el ascensor, Vito Venga, jefe, no soy tan estúpido Eres tan estúpido que no sabes lo estúpido que eres Vale, ahora sí Menuda cagada, ya empezamos ¿De qué hablas? Al jefe no le ha hecho mucha gracia, señor Fingers ¿A qué te refieres? Yo soy el jefe Eso no es lo que dice el señor Spalachi Quiere hablar con usted Ahora le paso, señor Spalachi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!